Música Miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario De la Evangelia según San Marcos capítulo 6 versículo del 1 al 6 En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados Pero Jesús les dijo Todos honran a un profeta Menos los de su tierra Sus parientes y los de su casa Y no pudo hacer ahí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos Mientras el pueblo en general esperaba al reinado de David y su descendiente Como dominador político y restaurador del imperio de su padre Jesús le proponía el reino de Dios Que no se afianza en estructuras políticas ni en el poder del dominio Sino en la misericordia y en la construcción de la solidaridad y la fraternidad Su predicación queda ratificada con sus obras Trae una doctrina nueva Jesús se le presenta como buena noticia a los pobres, los enfermos Las mujeres humilladas, los empobrecidos y marginados Este mismo anuncio de la buena noticia se hace patente en los milagros Que fueron escandalizando a muchos dentro del pueblo Hasta el punto de poner en tela de juicio El ministerio de liberación asumida por Jesús Antes habían sido los fariseos y luego el pueblo en general Quienes no lo comprenden ni lo aceptan Ahora sus más allegados Jesús no tiene demasiado éxito entre sus familiares y vecinos de Nazaret Si admiran sus palabras y no dejan de hablar de sus curaciones milagrosas Pero no aciertan a dar el paso Si es el carpintero el hijo de María Y aquí tienen a sus hermanos Como se pueden explicar lo que hace y lo que dice Y estaban desconcertados Si te sientes desanimado porque tu trabajo apostólico en tu casa O con los tuyos no ha tenido el resultado que esperabas No te desanimes La obra no es tuya sino del Espíritu Tarde o temprano verán en tu vestido de vida Una invitación a vivir en el reino La palabra de Dios dice Cree tú y creerá tu casa Cuando somos invitados a celebrar la Eucaristía Y participar de la vida de Cristo en la comunión También hacemos un ejercicio de humildad Al reconocerle presente en esos dos elementos tan sencillos y humanos El pan y el vino Pero tenemos su palabra De que en esos frutos de nuestra tierra Lo mismo que honra nuestra mesa familiar Nos está dando desde su existencia del resucitado Nada más que su propia vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones